Sol, fuego y calor, lumbres y estrellas Premoniciones, sueños sin fin Dame luz, me abrazas Con rojo amanecer Otra vez En el cielo caen estrellas Cúmbreme y protégeme Un presagio más Te dirá Tu pueblo del sol Arde tu tierra Tu corazón Cuatro 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 Son Cuatro oh 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 end, que conllente lo aojo o , en el chico Otra vez Si está en cielo Hay estrellas Cúbreme Y protégeme Mis sueños de temor Tus ojos veo brillar El fuego que hay dentro de ti Hoy nos puede salvar Ella me dijo Hay un camino en la futura En cuidas las omigris Y los dioses nos oirán Y los dioses nosotras Y los dioses nosotras Y los dioses nosotras Dentro de ti Hoy nos puede salvar Ella me dijo Hay un camino en la oscuridad Y no hay catlazo Ni quis irnos ¡A ver! ¡Claro v CIAS T Cúbreme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!